Prepara este rol de pepino relleno y disfruta este verano de recetas fáciles y saludables como esta Corta el pepino en tiras muy finas Coloca sobre una base de papel y seca por ambos lados Extiende un poco de film, añade las láminas de pepino, corta un aguacate, añade un extremo junto con tomate seco, aceitunas, cebolla tierna y enrolla Ayúdate con el film mientras aprietas, decora con unas semillas y a disfrutar ¡Gracias!